Vamos a petar y baila bien que es pa' ti Me he levantado esta mañana pensando solamente en bailar Quiero oír un rock and roll para que mis pies no puedan parar Mis zapatillas echan humo, mi cabeza solo fumo lo que voy a escuchar Y mis rayos en salida, cada nota que imaginas soy un ente a punto de despegar Si la pasión entra en mi mente, ya nadie la puede sacar Yo tanto yo, toda la gente, por mucho que quieran hablar Solo estamos ella y yo cuando aparece en la pista de acervar De los sitios que me encuentre, se va de un lugar a andar Con la guitarra, cual te imposan a una maña, una receta, un palo para fregar En la cocina o en el baño, en mi trabajo no es extraño verme a la baña coja a danza La policía es solo un tema de volante hasta me quema, tengo que parar en el arte Para evitar un accidente con el que venga de frente, es la gente por un terrazo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 La policía es solo un tema de volante hasta me quema, tengo que parar en el arte La policía es solo un tema de volante hasta me quema, tengo que parar en el arte La policía es solo un tema de volante hasta me quema, tengo que parar en el arte La policía es solo un tema de volante hasta me quema, tengo que parar en el arte La policía es solo un tema de volante hasta me quema, tengo que parar en el arte La policía es solo un tema de volante hasta me quema, tengo que parar en el arte La policía es solo un tema de volante hasta me quema, tengo que parar en el arte La policía es solo un tema de volante hasta me quema, tengo que parar en el arte La policía es solo un tema de volante hasta me quema, tengo que parar en el arte La policía es solo un tema de volante hasta me quema, tengo que parar en el arte La policía es solo un tema de volante hasta me quema, tengo que parar en el arte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!